El día de hoy a las 3 de la tarde, viernes 13 de octubre, aquí en la sede del gobierno regional, se llevaba a cabo un simulacro de sismo como ejemplo ante la comunidad cajamarquina con la finalidad de poder sensibilizar a la población. En ese sentido, el que ha tomado dirigir este simulacro ha sido el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Estamos viendo que los trabajadores del gobierno regional se están sumando, se están sensibilizando y se están concientizando para participar activamente en estos simulacros. Y esperemos que la población cajamarquina el día de hoy a las 8 de la noche también participe. Sabemos que los últimos acontecimientos a nivel mundial y a nivel nacional se están presentando movimientos sísmicos. No esperemos que aquí en Cajamarca suceda, pero que con este ejercicio la población cajamarquina pueda tomar las previsiones necesarias para evacuar todo tipo de recinto, instituciones públicas, instituciones privadas, centros comerciales, universidades y las mismas viviendas. La participación de los trabajadores ha sido activa, todos han querido participar, viendo la necesidad de prepararnos y de actuar con prevención ante una ocurrencia de esta magnitud que pudiera ocurrir. El día del simulacro de sismo que hemos hecho es a 8.5. De 335 trabajadores que han estado el día de hoy en la tarde, tenemos un reporte de 5 desaparecidos, 94 heridos y 31 fallecidos. Sí, comprometer a todos los trabajadores del gobierno regional de Cajamarca y también a los ciudadanos y ciudadanas de la región de Cajamarca a tomar conciencia y participar en este tipo de eventos. Los simulacros de sismo son muy importantes para salvar vidas.